¡Suscríbete al canal! 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 En cada sesión vamos a ir haciendo una serie de ejercicios juntos, en directo, en los que lo veremos y después de cada ejercicio yo os daré la solución de cada ejercicio. Y después siempre tendréis unos ejercicios que os los dejo para casa, para que vosotros los hagáis tranquilamente porque como la mayoría tenéis este cuadernillo que hicimos, donde tenéis todos los ejercicios que vamos a ir viendo a lo largo de todas las sesiones, los que haremos conmigo, digamos, en directo y los que tenéis que hacer vosotros para casa porque siempre os dejo algunos para que hagáis en casa tranquilamente. Entonces aquí, además ha quedado muy bonito, la verdad, y esto es para que vosotros trabajéis tranquilamente desde casa. Eso sí, no me hagáis trampa, id a mi ritmo. Si estamos en la sesión primera y lo vais haciendo a la vez que yo, solo los de para casa son los que podéis hacer rápidamente. Incluso al final del cuadernillo os he dejado algunos consejos, ¿de acuerdo? Para que ejercitéis la memoria cuando acabemos todas las sesiones y que sepáis un poquitín consejos y cosas que podéis hacer para seguir trabajando, aunque ya no podáis ver las sesiones que hago yo. Hoy nos toca corregir los ejercicios de la sesión anterior. Espero que me los hayáis hecho todos y espero que os hayan salido bien. Vamos a comprobarlo. Bueno, el primero que yo os había dicho que teníais que pensar era freír un huevo, ¿vale? ¿Qué hacemos para freír un huevo? Yo tengo estas frases que a lo mejor vosotros habéis puesto otras porque no os dio tiempo a copiarlas y no pasa nada. La primera, coger el huevo de la nevera, si no tengo huevo, te voy a freír. Poner aceite a calentar en la sartén. La tercera, echar el huevo en la sartén. Lo casco y le echo. Luego, freír el huevo con ayuda de una espátula. La quinta, para mí, sería sacar el huevo de la sartén. Y la sexta, comer el huevo, coger pan y mojar y disfrutar. Un huevito frito, ¿eh? Que vosotros no os dio tiempo a copiar las frases y pusisteis otras frases. Me da igual, pero que hayáis pensado el orden lógico de freír un huevo, por ejemplo, ¿vale? Pues el primero ya lo tenemos corregido. Vamos a por el segundo. El de las imágenes, ¿vale? Ya os había dicho yo que si no teníamos exactamente la bicicleta, pues buscar imágenes de un periódico, de una revista, de algún otro libro, que me ayuden a hacerlo de las diferencias. Había seis diferencias. A ver si todos habéis sido capaces de encontrar las seis. Vamos a ir una a una. El manillar en la bicicleta de arriba estaba, pero en la bicicleta de abajo no había manillar. Las luces de la bicicleta de arriba, tanto la delantera como la trasera, en la bici de abajo no están, ¿vale? Ya llevamos tres, tres diferencias. La barra de la bicicleta en la segunda bici no está y solo está en la primera. Cuatro diferencias. El pedal, esta se veía bien. La de la barra y el pedal la habréis visto todos. No tengo pedal, cinco. Y la que yo creo que era un poco difícil y a lo mejor todos no habéis visto, sería esta hojita. Si veis aquí, aquí hay una florecita, unas hojitas rojas, pues en la de abajo no está completa la flor. Nos faltan unos pétalos. Esa sería la sexta diferencia que a lo mejor vosotros no habéis visto porque será de mucho detalle y un poquito difícil. Pero con que hayáis visto las otras cuatro o cinco, lo habéis hecho genial, perfecto, ¿vale? Bueno, vamos a por el tercer ejercicio. Os doy la solución del tercer ejercicio. A ver si me habéis acertado. Había 40 y. ¿Cuántas habéis encontrado? Ya os dice que lo ideal es, como veis, yo lo he coloreado también para que vosotros vierais, pues eso, que es para colorearlo. Sería lo siguiente, pues poner aquí por fila o por columna cuántas había en cada una. Pues aquí hay tres, dos, una, una, cuatro y al sumar os tiene que dar 40. ¿Que os habéis, que vuestra cifra es menor? ¿Que os sale 37? Bueno, pues tranquilamente, en casa otro día, después, cuando tengáis que hacer los ejercicios de la sesión de hoy, pues repasáis otra vez. Ya sabiendo que son 40, volvéis a contar y encontraréis las que os falten, os lo aseguro. Ya veréis como, no, no, pero si yo lo había contado todo y estaba perfecto. Repasad que había 40 y las vais a encontrar si hacéis un repasito. Venga, el ejercicio 4. Aquí teníamos, habíamos dicho, unas sumas y unas restas, cálculo básico. ¿De acuerdo? Aquí os traigo la solución. No, 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 no. Os dejo la solución del acertijo que teníais que haber pensado, ¿vale? Decía, ¿sabías ayudar al pastor y decirle cómo debe hacer los viajes de una orilla a otra para no perder nada de lo que lleva? Que lo que llevaba era la cabra, el lobo y la col. Vamos a ver lo que nos dice. La solución sería, inicialmente el pastor deberá cruzar con la cabra, después vuelve a recoger al lobo. Tenéis que imaginar que estamos en una orilla, la orilla inicial y la orilla final, ¿vale? El pastor con su barca cruza y deja la cabra, vuelve a cruzar, coge al lobo, vuelve a cruzar, pero aquí coge a la cabra, se la lleva con él y la lleva a la orilla inicial, donde coge la col y la vuelve a llevar con el lobo, ¿vale? Tenemos aquí al lobo y a la col, no hay riesgo, no hay peligro, no se comen. Y vuelve a por la cabra, coge a la cabra de la orilla inicial y la lleva a la final y ya tenemos al lobo, a la col y a la cabra y no hemos perdido nada. Eso sería lo que teníais que haber elucubrado. Bueno, vale, pues vamos a ir con la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a daros un toque de teoría y vamos a empezar trabajando. Hoy quiero que penséis en la visualización. Si os acordáis, en la primera sesión yo os hablaba de que para retener la información que queremos recordar utilizamos distintas estrategias, ¿vale? Esta es una de ellas. Cuando yo intento, en todos los ejercicios que os voy a poner, muchas veces os voy a recomendar, trabajar de esta manera, pensarlo de esta manera, porque con estas estrategias conseguimos acordarnos de toda la información. Si yo tengo una lista de cosas que recordar y solo memorizar, pues me cuesta mucho más que si utilizo alguna de las estrategias que yo os voy a ir recomendando, ¿vale? Entonces, visualizar es ver mentalmente, tener una imagen de lo que quiero recordar, ¿vale? Esa sería la idea. Y tenemos una capacidad ilimitada para realizar esto y además la información nos va de dos maneras, porque lo hacemos visual y también lo hacemos verbal. Vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que os ayuda más, ¿vale? ¿Cómo visualizamos? Pues intentamos tener una imagen lo más clara posible y con las mayores características posibles. Por ejemplo, yo quiero acordarme de que tengo que ir al dentista a las cinco y media. Pues yo me imagino, incluso cierro los ojos, como dice ahí, porque me ayuda a visualizar, me imagino un reloj en el que, por ejemplo, las manecillas están hechas de dientes, ¿vale? Muchas veces cuando es algo raro, extraño, como dice aquí, imaginar algo llamativo, poco corriente, nos ayuda a recordar mejor, ¿vale? Entonces, si yo visualizo ese reloj con manecillas de dientes en las cinco y media, pues me voy a acordar de que tengo que ir al dentista a las cinco y media. Esta un poquito sería la técnica de visualizar, ¿vale? Cuando haya que recordar algo, intentad practicarla. Vamos a hacer los ejercicios de hoy, ¿vale? Venga, vamos con el primer ejercicio. Vuelvo otra vez a las actividades básicas de la vida diaria, ya para rematar, para que os queden bien claritas, ¿vale? Coloca y enumera los siguientes pasos en el orden lógico en el que nosotros realizaríamos estas actividades. Esto ya me lo tenéis que hacer perfecto, ¿eh? Para lavarnos los dientes, como siempre yo os dejo las frases, lavar el cepillo, cepillarnos, cerrar la pasta, coger el cepillo, leedlas todas. Antes de poneros a numerar, leed todas las frases y ya luego pensáis el orden lógico. Porque a veces pongo una y digo, ¡ay! Si luego tengo que cerrar la pasta de dientes y esa me la he comido, ¿vale? Leedlo despacio, no hay prisa. Y luego tendríamos el orden lógico para preparar el desayuno. Bueno, pues aquí nos va a pasar como en algunos de los ejercicios, que va a haber un poquito de variedad. Porque alguno dirá, pues es que yo primero he hecho el café, yo primero he hecho la leche, yo primero he hecho el azúcar. Ya os he dicho que eso no importa. Lo importante es tener las primeras y las últimas, ¿vale? Igual que yo, ¿de acuerdo? Os dejo unos minutitos, lo pensáis, lo numeráis y os doy la solución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abrir la pasta de dientes. Cuarto sería echar la pasta de dientes en el cepillo. Y luego cerrar la pasta de dientes, sería el quinto. Cepillarme los dientes. Enjuagar la boca, sería el siete. Y por último, pues lavar el cepillito de dientes. Incluso ya dejarle ahí sería el nueve, ¿no? Ahora, para preparar el desayuno. Aquí tenemos el orden, ¿qué podríamos hacer? Primero he hecho el café, después he hecho la leche, después he hecho el azúcar, meto la traza en el microondas, después removemos el café calentito, después cogemos unas galletitas para mojar, que esto apetece, ¿verdad? Café solo, pues no, pues con unas galletitas. Cogemos las galletas, el siete mojamos las galletas y bueno, por último, dejar los cacharros en el fregadero. Ya hemos desayunado, ¿vale? Vamos a por el ejercicio dos. Bien, observa con atención las siguientes imágenes, ¿vale? El de las imágenes suele ser los ejercicios que más os cuestan. Normalmente es lo que nos decís en los talleres, que los de imagen os resulta difícil. Por eso os recomiendo que utilicéis alguna estrategia, ¿vale? Tenemos que recordar todas estas imágenes, pues vamos a intentar a lo mejor asociarlas. Yo tengo aquí animales, en concreto son aves. Yo tengo aquí cosas que se comen, o a lo mejor tú dices, bueno, pues es que yo trabajo a mi abuelo en el campo, yo me acuerdo de esto, que lo asocio con que me gustan las rosas, con mi matrimonio. Buscad la manera en la que para vosotros es fácil recordar estas imágenes, ¿vale? Siempre que hay una de imágenes dejamos unos minutos para que memoricéis, para que seáis capaces de retenerlas y después volveréis a ver imágenes y me tendréis que contestar a la pregunta que os haga, ¿vale? Os dejo un tiempo para que las memoricéis, ¿vale? Pero intentad asociarlo de alguna manera, que es lo que os va a ayudar a poder recordar mejor las imágenes, no solo mirar al tum-tum, ¿vale? Incluso, pues vosotros en el cuadernillo podéis poner loro, canario, búho, rosa, hoja, tal... Hay gente que muchas veces toma notas para poder memorizar, ¿vale? Y después por categorías, por historia... Venga, intentadlo y ahora vengo con la solución. Venga, intentadlo y ahora vengo con la solución. Gracias por ver el video 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 marido madre madrid málaga mano mariposa maría como veis vale todo desde nombres de personas animales ciudades la característica es que empiece por esta sílaba palabras que empiecen por li pues yo he puesto libro libertad librería linaje lituania lima limón lisa vosotros habéis puesto otras a lo mejor no coincide ninguna pero son válidas palabras que empiecen por acá casa cámara canada calor caliente casino cádiz cacatúa por ejemplo porte teléfono telediario teresa temario teleférico terremoto teruel tejado y este es un ejercicio que vosotros podéis practicar tranquilamente siempre que queráis incluso no hace falta ni escribirlo de manera oral a ver palabras que empiecen por de palabras que empiecen incluso se puede decir profesiones que empiecen por b o profesiones que empiecen por c y las vais pensando y vamos ejercitando o sentáis y las escribís y así trabajamos vale este ejercicio es muy versátil y ayuda mucho vale venga sigo de acuerdo vamos otro ejercicio vamos a hacer juntos ejercicio de atención de los que me gusta a mí qué objetos se pueden ver en las siguientes imágenes tenemos que escribir como veis os he dejado unas rayitas para escribir debajo de cada imagen los objetos que vosotros veis en algunos hay dos objetos aquí hay 222 y en otros hay tres vale tres objetos y dos objetos a lo mejor no los veis todos a lo mejor en fin si es que yo aquí no veo bueno lo que vosotros veáis vale yo cuando os dé la solución ya ya veréis cuáles son los objetos es un ejercicio de atención de manera rápida que imágenes veis me lo escribís debajo o el que no tenga el cuadernillo pues la punta en un folio que tenga al lado que tenga para ayudarse vale venga pensando y ahora vengo con la solución y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto eran profesiones menos la maca, que no nos servía en esa categoría. Aquí las tres últimas yo creo que eran las más claras. Igual os han costado un poquito más las primeras, pero aquí ya yo creo que se veía muy claramente. Tenemos pescadero, chaqueta, jersey, abrigo, cazadora. Pues todo esto son prendas de vestir, menos pescadero, que es profesión, ¿no? Que iría ahí. Pantalón, marzo, enero, febrero y abril. Pues aquí tengo meses, esto está más relacionado. El pantalón pues no pinta nada con febrero, abril, enero, marzo, ¿verdad? ¿Vale? Yo creo que este os haya salido bien, que era relativamente fácil. Muy bien, pues hasta aquí los ejercicios que hemos hecho juntos, ¿vale? Ahora pasaría a explicaros los ejercicios para casa. Os recuerdo que los tenéis en el cuadernito que hemos hecho. Están todas las sesiones, todos los ejercicios que yo explico. Los que hacemos en directo, que vamos a otro ritmo, ¿de acuerdo? Y luego tenéis los que tenéis que hacer en casa, que se ven aquí muy clarito, para que vosotros los hagáis con el tiempo ya que vosotros queráis, como si los hacéis en varios días. No hace falta hacerlo todo seguido, ¿vale? Para eso tenéis este cuaderno, que os da mucha mayor facilidad a la hora de trabajar. Y para la gente que no tenga el cuaderno, pues bueno, tendrá que tomar notas con un cuadernillo que tengáis por casa. Vamos a explicar los ejercicios de esta sesión. Otra vez una imagen. Os acordáis que en la sesión anterior habíamos hecho una bicicleta. Pues ahora esta tiene más elementos, ¿vale? Tenéis que encontrar las diferencias entre esta imagen, como la otra vez. Pues tachamos en la de abajo, por ejemplo, lo que falta, que sí está en la de arriba, pero no está en la imagen de abajo. Pues lo tacho, lo pongo una cruz, lo señalo, ¿vale? Aquí son elementos bastante chiquitines. Así que a ver cuántos me encontráis. Otro ejercicio para casa. Completar una serie numérica. Aquí tenemos unos números. A veces será sumar, a veces será restar, ¿de acuerdo? Tenéis que ir viendo y descubrir cuál es la lógica de la serie que está haciendo, ¿vale? 15, 19, 23. Pues aquí estamos sumando, ¿no? 15 más 4. 19, 19 más 4. 23, pues ahora vosotros tenéis que pensar. 23 más 4 y me vais completando, ¿vale? Las rayitas que tenéis. Esta es la idea de estos ejercicios. Y aquí, sin embargo, pues es sumar también. Aquí es de 5 en 5. Bueno, es que si os lo digo, igual va a ser muy fácil. Yo creo que tenéis vosotros que descubrir cuál es la serie que tenéis que seguir, ¿vale? Es fácil, es muy sencillito, ¿vale? Luego, uno de atención, que ya sabéis que esto es algo que tenemos que trabajar mucho porque parece muy sencillo, pero es lo que más nos cuesta, prestar atención. ¿Cuántas figuras hay de cada tipo? Y os dejo para que me pongáis cuántos círculos, cuántos cuadrados y cuántas señales hay. Los tenéis que contar. Recomendación, ¿qué os hago? Pues podéis ir poniendo 1, 2, 3, vais numerando los círculos, o si queréis, pintáis los círculos de un color, los cuadrados de otro color, las señales de otro color, y lo veis vosotros mucho más claro, ¿vale? Para eso está el cuaderno, para trabajarlo, para ejercitar, ¿de acuerdo? Y me tendréis que decir una cifra. Os digo que es bastante más fácil. Ya veréis que cuando sepáis la solución me vais a decir, ¡ah! Os va a salir muy bien. Si seguís los consejos que yo os digo, sobre todo, ¿eh? De numerar o colorear, porque hay algunos que están sobrepuestos y igual pues no los veis. ¿Vale? Luego tenemos este ejercicio. Dice, marca, tacha, rodea, lo que vosotros queráis, todas las palabras que están repetidas en las tres columnas, ¿vale? Las palabras están repetidas en total. No penséis que están repetidas, ¡ah! Solo miro la primera columna, la segunda... No. Yo tengo que coger una palabra, digo médico, y busco en las tres columnas a ver si médico está repetido. Puede estar repetido dos veces o tres veces, ¿vale? Algunas, quiero recordar que están tres veces. Entonces, vais cogiendo palabra por palabra y vais buscando en el total a ver si está repetida. Cuando la encontráis, pues lo que os digo, la rodeáis, la tacháis, la coloreáis, lo que más os guste. Y ahora os dejo este acertijo que pongo siempre al final, un reto de ingenio. A ver qué tal se os da esta vez. ¿Sabrías decir qué toca en todas las bandas, pero no es un músico? Aquí la pregunta. Y la pista que os doy es que es parte de un juego. Para que lo podáis descubrir, tenéis que pensar que es parte de un juego, ¿vale? ¿Sabrías decir que toca en todas las bandas, pero no es un músico? Y os dejo otra. Aunque mi nombre no lo diga, soy un pez. Y mi forma la verás en una pieza de ajedrez. Y la pista que os doy es que en el ajedrez, esta pieza no se mueve en línea recta. Para los que sepáis jugar al ajedrez y se os de bien, yo creo que ya lo tenéis. Pues la semana que viene corregiremos estos ejercicios, ¿vale? Vosotros los pensáis, los trabajáis en el cuadernito y en la próxima sesión los corregimos. Espero que os haya gustado, que hayáis sido capaces sin problema de hacer todos los ejercicios y nos vemos en la próxima sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Boulevard Comercial Altamira En el centro de Torre la Vega Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel Abierto de lunes a sábado Boulevard Comercial Altamira Paseo de Julio Azeur en Torre la Vega Más información www.boulevardaltamira.es En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias Salones y comedores privados para eventos Terraza, restaurante y cafetería Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar Zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles A que esperas para venir o hacer tu reserva 942-583-027 Nos encontrarás en la Avenida Cantabria Número 2260 Recta de Cudón Miengo, Cantabria Número 2260 Restaurante Yanda En Tagle, Suances Carretera General Número 7 Cocina casera, raciones, picoteo Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza Comidas para grupos, fiestas y celebraciones Restaurante Yanda En la Carretera General Número 7 Santillana, Suances En Tagle Teléfono 942-810426 SEAT VESAUTO Nuevo concesionario en Torre la Vega Concesionario oficial SEAT Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte en la compra y mantenimiento de tu SEAT Vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero Talleres y accesorios Grandes oportunidades de stock en SEAT VESAUTO Acércate a conocernos Estamos en Campuzano, en Torre la Vega Abierto de lunes a viernes de 8 y media a 1 y media y de 3 a 8 de la tarde Sábados de 10 y media a 1 de la tarde SEAT VESAUTO Concesionario oficial SEAT en Torre la Vega La Cierre de la Vega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 80 en Barreda, Torre la Vega. Teléfono 942 89 26 49. Pescadería Nacho. Toda una vida dedicada al servicio de nuestros clientes. Pescados y mariscos directamente de la Mara Sumesa. Profesionales para dar el mejor servicio. Reparto a domicilio para restaurantes. Llámenos al 942 88 3080 o acércate a nuestro establecimiento en la Plaza de Abastos de Torre la Vega. No te enteras. Que ya da exactamente igual donde vivas. Que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fibra. Y a toda velocidad. Así, sin más. Pero claro, si no llamas... Pescados y mariscos de nuestras costas. Trae a tu mesa pescados de nuestras lonjas. De la lonja a tu pescadería llega diariamente una gran variedad de pescado que te garantiza su frescura. Por eso, consumiendo pescado de nuestras lonjas, apoyamos a nuestro sector pesquero y contribuimos a su sostenibilidad. Yo soy de lonja de Cantabria. Yo también soy de lonja de Cantabria. Y yo. Pescados de nuestras lonjas. Garantía de frescura. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Oficina de Calidad Alimentaria Odeca.